¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos aquí en Teguitlán, Hidalgo. Aquí estamos en el río. Vamos a tratar de llegar al cerro, el cerro que se mira ahí al fondo, el famoso cerro de Teguitlán. Vamos a tratar de subir, a ver qué tal nos va amigos, no sé si lo logremos porque está lejísimos, pero vamos a intentarlo. Saludos a todos desde Teguitlán, Hidalgo. Aquí en el camino nos encontramos el río de Chatipán, también que tiene un poquito de agua. Y seguimos y aquí está la entrada rumbo a Machetla, ya para empezar a agarrar la curva para Guasalingo rumbo al cerro. Nos falta un buen tramo para caminar, apenas vamos empezando el camino. Espero les agrade amigos y me acompañen, a ver si llegamos. Allá arriba se empieza a ver el cerro de Teguitlán amigos, nuestro objetivo. A ver si logramos caminando llegar hacia él. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí tratando de escalar el cerro. Nos encontramos en Teguitlán, Hidalgo. Aquí tratamos de ir al cerro, al cerro Picú. Llevamos un buen rato de camino. A ver qué tanto se nos hace de trayecto, ya que sí está el clima un poquito pesado. Pero vamos a ver si llegamos amigos. Saludos desde Teguitlán, Hidalgo. Aquí nos encontramos unas escaleras que hicieron los pobladores. Excelente trabajo amigos para este tramo. Ya que ellos la utilizan, utilizan este camino para sus casas, para un pueblito que no recuerdo cómo se llama exactamente, pero lo usan ellos. Y ya a menudo que empezamos a subir hacia el cerro, ya se empieza a alejar Teguitlán. Bueno, más bien lo empezamos a dejar a lo lejos. Aquí podemos apreciar la iglesia, que se logra distinguir todavía, ya desde muy alto. Aquí en esta toma increíble que se logra ver, que logramos captar con nuestra cámara. Espero les agrade amigos, espero disfruten la toma. Les gusta el video, les gusta el camino, que estamos tratando de llegar al cerro. Espero lo logremos, si no lo logramos, igual lo intentamos. Pero ya a medida que avanzamos, se empieza a ver el cerro un poquito más cerca. Y aquí les voy mostrando las imágenes. Hago una pausa para grabar el cerro, los paisajes, ya que son más bonitos los paisajes que mi cara. Así es que prefiero mostrarles la naturaleza de aquí de Teguitlán. Así es que espero lo disfruten y les guste mucho amigos. No teníamos planeado subir al cerro amigos, solamente habíamos planeado venir a caminar un rato a Teguitlán. Visitar el río, caminar por las piedras. Al final vimos hacia arriba y se nos ocurrió subir al cerro y aquí vamos. A ver hasta donde llegamos amigos. Ya vamos llegando al cerro amigos. Estamos casi a un tramo. Aquí ya se puede ver cerquita. Aquí seguimos en el trayecto. Aquí vamos amigos rumbo al cerro, al cerro de Teguitlán. El camino está súper padre, la aventura está súper divertida. Algo cansada, pero tenemos vistas increíbles desde aquí arriba. Como pueden ver, está súper súper increíble. Increíble, les iba a decir increíble amigos. Y aquí vamos. Aquí se mira Teguitlán a lo lejos amigos. Aquí estamos llegando, avanzando un poquito hacia el cerro. No creo que logremos llegar ya que está muy fuerte el sol. Ya es muy tarde. Aún nos falta, estamos apenas. Nos falta muchísimo camino amigos. No creo que lo hagamos, lo logremos más bien. Pero aquí andamos. Estamos cerca amigos de llegar al cerro de Teguitlán. El famoso cerro Picudo. Allá al fondo se logra ver. A ver si logramos subir. Tengo una duda de continuar. Ya que estamos, ya es muy tarde y no hemos avanzado nada. Pero aquí seguimos amigos. Esta vista se ve increíble amigos. Aquí podemos ver Teguitlán, Hidalgo. Desde ya empezando a subir hacia arriba. Y estas vistas sobre la naturaleza. Nos las llevamos en la mente de recuerdo. Y nadie nos las borra amigos. Igual aquí en el video. Aquí se quedan aguardadas para todos ustedes. Está increíble la naturaleza amigos. La verdad, tanto arbusto, tanta hierba. Está súper, súper increíble aquí donde andamos. Rumbo al cerro de Teguitlán, Hidalgo. Y aquí seguimos caminando. Y seguimos amigos, rumbo al cerro. Allá al fondo se logra ver. Aquí estamos. Empezamos a... Ya a lo alto. Aquí vemos que está... Súper, súper alto. Hacia abajo. Que está esto increíble amigos. Cuando puedan darse la vuelta por Teguitlán, Hidalgo. Se los recomiendo. Y bueno amigos, ya con esta toma yo creo que me despido de ustedes. Ya que no creo que logremos subir hasta arriba. Debido a que ya es muy tarde y nos falta muchísimo tramo. Nos quedamos como a la mitad. Espero que a la siguiente vez sí logremos el objetivo de subir. Por hoy no creo que podamos. Ya no nos fue posible porque tenemos que retornar. Y es mucho lo que tenemos que volver a bajar. Así es que más adelante haré un nuevo video. Subiendo hasta el cerro. Y nos vemos en la próxima amigos. Saludos.